Símbolo de reapertura de nuestra agencia El Paraíso. Un fuerte aplauso por favor. Con el objetivo de brindar una mejor atención y comodidad a sus clientes y asociados, Acacipacte RL Agencia El Paraíso inauguró su nuevo local. Durante el acto se realizó el corte de la cinta y la bendición de las instalaciones. Estamos en un proceso de mejorar la imagen de Acacipacte y como parte de ese proceso hoy estamos reinaugurando este local. Tenemos ya 13 años de estar presentes en El Paraíso y hoy ahora con esto estamos mejorando las instalaciones para que nuestros asociados se sientan más cómodos, más tranquilos, más seguros a la hora de hacer sus operaciones. Este es parte de un proceso y ya de 10 agencias llevamos 4 que hemos mejorado la imagen y todas las instalaciones para el mejoramiento de nuestra cooperativa. El jefe de Agencia El Paraíso expresó que se sienten satisfechos con el resultado que se logró luego de aproximadamente 8 meses de trabajo de remodelación y ahora están ubicados de forma estratégica para atender al público. Nos sentimos felices, contentos, agradecidos con el Consejo de Administración por esta gestión de tener este nuevo local para poder atenderle de una mejor manera a nuestros asociados y clientes así que muy contentos. El proceso pues como todo proceso de traslado tiene sus complicaciones porque hay una serie de logísticas que hay que seguir pero gracias a Dios y a la organización de la agencia y del personal administrativo de Oficina Central todo salió muy bien, gracias a Dios, muy ordenado. Aquí nos pueden ubicar en Segunda Calle Oriente, Barrio El Centro, frente al Juzgado de Paz, El Paraíso. Al acto se hicieron presentes diferentes autoridades de la entidad financiera y también del municipio. La cooperativa realizó en 2021 tres remodelaciones y durante este año seguirán mejorando sus otras agencias. Sí, el año pasado hicimos tres remodelaciones, hicimos Nueva Concepción, Chalatenango, Metro Centro. Iniciamos este año con El Paraíso y tenemos tres más en planes, cuatro, lo que el Señor nos permita hacer pero sí tenemos un plan bastante ambicioso de remodelación y expansión de mercado. Llenos de alegría porque nos han visitado el presidente de Inzafocó, representantes del Consejo de Administración de nuestra cooperativa, representantes de la Junta de Vigilancia de nuestra cooperativa también. Esta tarde se hizo presente el alcalde municipal de este municipio, así como su inspector también de la Policía Nacional. Puede visitar el nuevo local de Acacipac DRL y conocer los diferentes servicios financieros que le ofrecen y ahora con una mejor atención. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez. ¡Aplausos!